Y vamos a continuar con más información y la realidad de la provincia del Checo y particularmente de una escuela. En las últimas horas trascendió que dos alumnos de un establecimiento educativo de una escuela técnica habrían ingresado con armas blancas. También trascendió que las habrían exhibido y que habrían provocado una riña. Para traer la claridad sobre este tema, Noticiero 9 estuvo presente y dialogó con las autoridades y también ya intervino el Ministerio de Educación. La realidad es que se ha confundido por ahí, se ha exagerado algunas situaciones. Las situaciones que ocurrieron en la escuela ocurrieron el día lunes. El lunes por la mañana, en determinado momento, uno de los porteros comunica que en uno de los baños de la planta baja de varones se encontró un cuchillo. Esa es la cuestión. Después, 11 y media de la mañana más o menos, tenemos la noticia de que aparentemente otros chicos tendrían... la palabra que nos pasan es como un arma. Armas. Se le pide a los chicos que excedan las mochilas y en una de las mochilas se encuentra un punzón. ¿Viste? Como el que usan los zapateros, digamos. Bueno, un punzón. A lo cual el chico manifiesta que él lo trae por una cuestión de defensa personal, sobre todo cuando sale de la escuela. Eso es lo que le manifiesta cuando la regente actúa, digamos, detectando esa situación. Y luego se determina también quién fue el alumno que trajo el cuchillo. De los dos, digamos, de los dos que trajeron, por así decirlo, armas, no tenían conexión directa, o sea, no era que uno trajo para... eso sí, los dos chicos eran del mismo curso. Bueno, eso ocurrió el lunes a la mañana. Después, el lunes a la tarde, viene la policía acá diciendo que de la escuela habían solicitado la intervención aparentemente y la encargada el turno tarde de la vicedirectora. La vicedirectora me manifiesta, yo a la tarde doy clase también acá en la escuela, me manifiesta que no habían llamado, ninguna autoridad había convocado a la policía. Bueno, se procede, se aprovecha, porque a la tarde yo justamente iba a hacer la exposición de lo que había ocurrido. Bueno, aprovechamos ahí la oportunidad, se hace entrega a la policía del cuchillo encontrado, se hace el acta correspondiente y yo hago la exposición correspondiente de lo sucedido en el turno mañana. Se citaron los tutores de ambos alumnos, se puso en conocimiento y ahora ya se elevó el informe correspondiente al ministerio para que, con esos dos chicos principalmente y con todo el curso, se trabaje los equipos de apoyo del ministerio, digamos, para ver dónde está la raíz del problema de esta situación. Siempre que tenemos alguna situación de ese tipo, es la manera en que la escuela aplica el protocolo, digamos, de intervención, digamos, y los especialistas son los que se dedican a tratar el tema. ¿De qué año los chicos, director? El ciclo básico, segundo año. Segundo año del ciclo básico. En días anteriores a la mañana, chicos trajeron armas blancas al colegio, pero no hubo ningún accidente, los chicos no se golpearon, no se amenazaron, simplemente estaban en su mochila las cosas y el cuchillo se encontró en el baño del colegio, pero no pasó más nada que eso. ¿No hubo nunca una pelea entre ellos, ni mucho menos acá adentro, nada? No, 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 acá en la institución no. Actuaron los directivos en ese caso. Se disolvió por todos lados de que había pánico en el colegio industrial, que los chicos traían armas blancas. Queremos desmentir eso, en este colegio no hay pánico, no entramos con miedo de que nos pase algo, todo lo contrario. Por ahí se malinterpretaron mucho las cosas, más que nada porque se alteraron mucho también la situación de que se vio, pero no hay ninguna situación de pánico acá. Nosotros que representamos a los alumnos no tenemos ninguna queja a los alumnos que haya pánico ni que suceda algo grave en eso. ¿Fue solamente un hecha aislado nomás esto entonces, Milena? Claro, sí fue un hecha aislado nomás. Creo que los alumnos están un poco más tranquilos que los padres en este caso. Pero, nada, estamos tranquilos acá, no hay ninguna situación grave. Gracias. 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 Gracias.